A pesar de la presión internacional, la tarde de este miércoles, Nicolás Maduro juramentó a los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, elegida el pasado domingo. En medio del escándalo de presunto fraude, el oficialismo se apresuró a entregar las credenciales a los integrantes de la Constituyente. Porque sabemos que el 30 de julio Caracas dio el ejemplo, como habíamos dicho, que íbamos a dar en la defensa de Venezuela. Durante su visita a Montenegro, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, advirtió que Venezuela colapsó en una dictadura y se refirió al encarcelamiento de los líderes opositores Leopoldo López y Antonio Ledesma. El presidente Trump dijo ayer que condenaba las acciones de la dictadura de Maduro y que responsabilizaremos a Maduro por la salud y seguridad de estos dos hombres. Estados Unidos llama a todos los países libres a condenar al régimen de Maduro por el abuso de poder y el abuso contra su pueblo. A medida que corre el tiempo, surgen nuevas reacciones a la Constituyente de Maduro. Esto dijo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a través de su cuenta en Twitter. Twitter Luis Almagro. Se confirma el fraude electoral más grande de la historia de Latinoamérica, en porcentaje y millones de votantes. En otra latitud, la Unión Europea no reconoció los resultados de la Asamblea Constituyente. La alta representante del organismo argumentó en un comunicado que existen dudas sobre la legitimidad del proceso y advirtió que intensificarán sus respuestas si en Venezuela se continúan socavando los principios democráticos. Pedimos solemnemente a todos los que tienen en Venezuela mandato democrático para gobernar que legislen y administren la ley de cara a negociar una salida que respete los derechos constitucionales y las instituciones como la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo y el Fiscal General. Además, el gobierno de España aconsejó hoy a sus ciudadanos no viajar a Venezuela, a menos que exista una razón de extrema necesidad. España, la primera propuesta que va a hacer va a ser la supresión de autorización para viajar a España y la supresión de visados para personas que estén afectadas en el régimen venezolano. Para darse cuenta de la magnitud que ha cobrado el aislamiento de Venezuela, basta con ver este mapa de las naciones o bloques regionales que han cuestionado el proceso constituyente. Argentina es una de ellas, junto a Costa Rica, México, Perú, Panamá, Paraguay, Colombia, Estados Unidos, España, Brasil, Chile, la Unión Europea y Guatemala. Y en este otro mapa, los países que hasta ahora han mostrado cierto respaldo a la idea de escribir una nueva carta magna, entre ellos Bolivia, Nicaragua y El Salvador.